Segunda vuelta, el señor Pacheco, señor Pacheco. Paco, ya en la segunda vuelta, una nota muy importante para todos los contribuyentes en México, es que el SAT extendió el límite para cumplir con los requisitos de la factura 4.0. ¿Te acuerdas de este régimen simplificado de confianza? Que, bueno, pues ha sido clave, simplificó, digamos, el pago de impuestos. Pero, bueno, pues ahí el reto ha sido la e-firma, la firma electrónica. Sabemos que ha sido complicado el tema de las citas en el SAT. Y, bueno, pues ahora se ve obligado este ente, que es el que cobra impuestos, a extender este plazo hasta el 31 de marzo de 2023. La verdad es que cuando hace eso el SAT, pues lo cual es positivo, porque cómo vas a pagar impuestos si no puedes tener la cita, ¿no? Se vuelve un poco absurdo. Pero, pues el hecho es que muestra, pues la incapacidad, digamos, de construir creibilidad en las medidas que se adoptan, evidentemente por el propio funcionamiento. Pero, bueno, pues los contribuyentes lo agradecemos, porque finalmente no se puede cumplir algo que la propia autoridad no te habilita para tener. Y entonces, bueno, pues ya lo están extendiendo para el 31 de marzo del 2023. Y esto, bueno, pues la idea es justamente, pues dar más tiempo para que las personas puedan obtener la e-firma y con esta simplificación, pues cumplir con las obligaciones fiscales. Así que una noticia positiva. Hablando de competencias, bueno, clave también lo que ocurrió con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sobre todo porque publicó en el diario oficial que los trámites ante la FAC y los trámites en el autotransporte de carga, pues no se pueden realizar. ¿Por qué? Pues porque los hackearon. Ya entre tanto hackeo, de repente se va perdiendo la información, sobre todo cuando no hay responsables, ¿no? Nadie ha visto al Secretario de Comunicaciones y Transportes. Comunicar se sabe que está enfermo desafortunadamente, pero, pues no hay una figura responsable. Ya sabes que, pues no han despedido a nadie, ni mucho menos. Nadie asume responsabilidades en esta materia. Y pues se vuelve muy delicado, sobre todo porque, más hay lo que ocurre en el gobierno que es muy importante, significativo. Ahí está todo este asunto de los guacamayalics. Pues el resto de las empresas no sentirán ninguna presión en términos de transparentar cuando tienen algún incidente de vulnerabilidad cibernética. Y, por ejemplo, la Canacar, pues consideró que es urgente que se apliquen alternativas porque no se pueden desahogar trámites. Y volvemos a lo mismo que ya hablábamos del SAT. En el caso del SAT no es un tema, afortunadamente, de hackeo porque ahí sería todavía más delicado, te diría, que incluso en el tema de la Sedena. Y esperemos que no ocurra. Seguramente ahí Raquel Buenrostro, que ya no es la titular, pero que lo fue, pues es muy lista. Entonces habrá, digamos, respaldado esa parte de manera importante con inversión. Pero en el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues sí se vuelve delicado porque entonces se entorpece mucho la actividad económica y es lo que está diciendo la Canacar. Y del lado del sector aéreo, pues ya lo hablábamos, ¿no? Imagínate una situación realmente complicada en un momento en donde las aerolíneas han logrado sobrevivir a lo más difícil que fue la pandemia, pero ahora se están enfrentando en un panorama no muy halagüeño, particularmente las tres mexicanas que son Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, sobre todo porque pues una parte tiene que operar en un aeropuerto que no tiene tanta viabilidad como es el Felipe Ángeles y por el otro en el Benito Juárez, pues le cierran la puerta y además sin categoría uno, pues están perdiendo mucha oportunidad de abrir rutas hacia Estados Unidos. Así que un panorama complicado, mi querido Paco. Es lo que te tengo, Paco. Nos vemos allá en Tampico. Te espero.